Rodrigo, me hicieron un trabajo de separación, me pregunta un caballero La respuesta es no Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tú hablaste con un brujo mexicano bastante conocido Y que no es que es mal brujo Pero sucede lo siguiente Tú tienes una desarmonía energética Porque está claro que tu esposa no te ama más Tú la amas, entonces tú quieres que ella vuelva Eso genera una vibra en ti Y ella está pensando en un camino nuevo Genera otra vibra Tu energía y la energía de ella se rechazan porque hay pensamientos, hay deseos distintos Ella está rechazando todo lo que tenga que ver contigo o con regresar Por lo tanto hay un choque de energías Tú dices algo, la persona se enoja, se molesta Te ataca, te malinterpreta Entonces tiene que ver con esto Ahora, está claro que si tú estás enamorado Y te sucede esto Tu energía se va a desarmonizar cada vez más Porque la persona no te está dando el amor que vos estás buscando Porque la persona no lo quiere dar más Porque no lo tiene, no te puede dar algo que no tiene Entonces tú vas con ese brujo y ese brujo Hace la lectura energética Y sale una desarmonía Sale un desequilibrio energético Sale que ustedes no están bien Ahora, ese no estar bien No significa que necesariamente sea producido por magia o por brujería En tu caso particular no hay ni magia ni brujería Quizá en otro caso sí, pero en el tuyo no Lo que sucede es que el brujo al que tú consultaste Está malinterpretando las energías, las vibras Y lo que está ocurriendo entre ustedes Se está diciendo Lo que les ocurre es producto de la brujería Y yo te digo Lo que les ocurre es producto de que esta mujer no te ama más Desde hace meses Y está decidida a comenzar un camino nuevo Y eso energéticamente Genera el rechazo Porque ella está con otra vibra Con otro pensamiento Es más, yo te diría que hasta energéticamente está bien El que estás mal sos vos Porque no ves que lo que vos estás tanto deseando en la vida Vayas a conseguirlo Te desesperás más Te angustiás Te deprimiste Te culpás Después la culpás a ella Después de hablar con este brujo Culpaste a la brujería ¿Y qué pasó? Hiciste la limpieza ¿Y qué pasó? No dio resultado ¿Por qué? Porque no es la brujería Que es lo que intento explicarte De todas maneras, ese brujo yo lo conozco No es que sea un mal brujo Me parece una buena persona Pero tiene el error que tiene la gran mayoría de los brujos Que es a toda situación de pareja Le dicen lo mismo a la gente Es brujería Y eso no es cierto Eso es una lectura equivocada De tu caso En otro caso podrá ser En el tuyo o no